¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que no me he enfocado en buscar mucho de la historia, yo sé que somos un jugador que quiere destacar entre las ligas más importantes, de las cuales pues obviamente es de la nueva liga que han añadido al FIFA 17, que es la de Barclays, la liga de Barclays de Inglaterra, entonces pues vamos a ver qué tal se nos da, no he buscado más información, somos un jugador se supone, y en este momento me están pidiendo seleccionar un club favorito de la Premier League, ok, perfecto, entonces vamos a escoger, pues ahorita que está muy de buena onda ¿no? El Leicester City pegando con todo, pero no, vamos a ver, a ver, tenemos al Tottenham de los más pues famosillos de la Premier League, tenemos también al Manchester, al Liverpool, o al Chelsea, pero no sé, como que le está yendo muy mal al Chelsea, entonces vamos a escoger, no sé, no sé, vamos a escoger al Leicester City, sí, sí, por qué no, o sea, fuck the police, ok, empezamos en Londres, Club Park Common, final de no sé qué chingado, no me alcance a leer, o sea, no mames, wey, se supone que eso somos nosotros, oh, está traducido, Yo no sé, pero, supone que mejoraron las gráficas para que la historia... ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Sigue de pie, Alex! ¡Terrible! ¿En serio, Harold? ¡Árbitro, árbitro! ¿Cuál falta? ¡Qué mala suerte! Ahora serán penales. Gracias, Cass. ¿Qué tal, George? Te dije que tenía talento. Ningún hijo mío puede caer así, es una vergüenza. Ah, cabrón, ah, cabrón. Si vas a hablar así de nuestro hijo, es mejor que te vayas. ¡Irme! ¡Quiero que se vuelva profesional! Ya, vente de aquí. Bien, me voy de aquí. El típico papá borracho, que quiere lo mejor para su hijo y no lo demuestra. Ok, ya vimos de dónde salió, ok. Del papá tal vez no, pero bueno, ya que... Entonces, en penales se decidirá. Y es aquí. Donde siempre recordará. ¡Alex! No mames, qué mal tiro, cabrón. Venga, Alex, si se puede, cabrón. Y lo va a anotar ese güey, ¿no? Ah, no. Oye, algunas cosas, ¿no? No, no la introducieron, ¿en serio? Y la falla. Quiero que la falle, el puto. No, no. Eso lo recordará por toda su vida. ¡Ah, lo tengo que cobrar yo! ¡Ah, su pinche madre! No, pues sí que estaba interactiva la historia, ¿eh? A ver, aguanta. ¡Puta! Yo no sé cobrar penales aquí. A ver, se supone que nos podemos posicionar con el L, ¿ok? Y tengo que correr. Y mantener. Y así. ¡Oh, gol! Ok, no sé cobrar penales también, ¿sí? Este modo de juego que añadieron a los penales, no se me da, pero bueno. ¡Oh, la clavó! Eso tiene doble sentido, ¿eh? O sea, no mames. Pinche gente, carnal. Lo mejor de Londres, amigo. Sí, la primera de muchas. Debes colgarla ahí. Va a ser una vitrina de trofeos. Ey, Simón. ¿Ya sabes? Como diario. Ni siquiera le importó que ganamos. Amigo, mejor me voy. Mamá no sabe cómo quedó el partido. El lunes te veo en la escuela, ¿sí? Buen partido, ¿eh, Gareth? ¿En serio? ¿Quién? ¡El Gareth Bale! ¡No mames! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Mi buen director! ¡Campeones! Pago por ver. Vamos. ¿En qué piensas? Fútbol. Esto es lo que quiero hacer. Igual que tú. Y papá. Es fútbolito. No se parece a nada, no mames. O sea... No hay una diferencia entre jugar a algo y trabajar en ese algo. Si de verdad quieres ser profesional en fútbol, tendrá que ser tu vida. George Baker vino al partido. Se impresionó. ¿Ah, sí? ¿El reclutador? Sí. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Ok, ok, parece que la familia no está tan mal, solo el esposo. O sea, su papá, pues. Entonces, se ve que tiene futuro el chavito. O sea, le gusta, le gusta el... El fútbol. Está bien, está bien. No hay por qué quitarle sus sueños. Y esperanzas. 7 años después. Y esports. Patrocinaciones. Ya es hora, Alex. Unos 18. Sí, más o menos, ¿no? 18, 19 años. No mames, güey. Cambió un putiza el cabrón. Y esports presenta. Tijolwerkins. El Tragic 2. Perfecto. No es porque lo estoy viendo, eh. Lo estoy... Se lo estoy traduciendo. Fred Sutherland. Como Jim Hunter. Ah, y todos los actores, eh. Ah, ira, ira, ira. Llego Reus como Gary Walker. Se parece a este... ¿Cómo se llama? Su amigo se parece al... Este güey, ¿cómo se llama? Se me fue el puto nombre del Atlético. Ahí era Marco Reus. Harry Kane. Ángel y María. Juan Luis Rodríguez. Este güey, ¿cómo se llama? Puta madre francés. Se me olvidó su puto nombre, güey. Lo voy a buscar. Es el del Atlético. Mami, no me acuerdo su nombre. No puede ser que no me acuerde. Entonces, a ver. Lo voy a buscar. Ok. Lo voy a buscar. ¿Qué vamos a hacer? Prueba. Configuración. Ok, no importa eso. Social. Buena suerte en las pruebas. Es Mr. Alex Hunter. Vamos a echarte por hasta el tiempo. Todo listo para las pruebas. Gary Walker. Este güey. Puta madre. Este rato, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el puto nombre. Ya, vamos a la prueba, pues. Academia Nacional de Fútbol. Ok, ok, ok. Estamos haciendo pruebas para... ¿Para Inglaterra? Puta madre, nomás lo veo y quiero acordarme. Se parece, pues. Algo. No de todo el perfil, pero sí. Personalidad. La personalidad de Alex cambiará en función de tus elecciones de conversación. Ah, su pinche madre. En cada conversación te dará la opción de una respuesta creída, equilibrada o modesta. Ni siquiera escuché, güey. La personalidad de Alex afecta su relación con los demás personajes y su temperamento en la cancha. Modesto. Equilibrado. Creído. Creído a la verga. Soy creído hoy. Soy el puto más cabrón. Ok. Ok, ok. Solo conséntrate. Hay que estar concentrados, Cass. Sí, sí. No sé qué dijo, pero hay que estar concentrados, hermano. Escuchen. No lo vean como una prueba. Sino como una oportunidad para impresionar. Ustedes salgan a expresarse. George Baker es muy duro, pero identifica a un buen jugador en cuanto lo ve. Y ustedes son justo eso. Esperemos que sea como de selección, como de respetamiento. Oye, ella es tu mamá y padre, o sea. Nomás te pareces a ella, güey. Pero está bien, pues. Vamos a darte. Ese güey. No, neta que le quiero decir algo. Pero. Vamos a equilibrarlo tantito. Vamos a hacerlo así como cabrón, cabrón. Vamos por eso, cabrón. O sea, le vas a demostrar en la cancha, güey. No, lo sabemos. Ay, qué ok. Venga, pues. Carga mucho esto. Compa, ese güey no es el mismo de los siete años. Pero ahora, los han soltado. La liga organiza estas pruebas. Con la creencia de que jugadores muy talentosos podrían pasar desapercibidos. Esta es su oportunidad para demostrarme y a todos los reclutadores que vivan en todo el país. Estuviera hablando cada rato. Como ahorita, en estos momentos. Es la misma charla de diario. La mayoría no lo tiene. O sea, no es porque yo haya entrenado así tan cabrón. Pero no mames, no. Qué madre. Oh, oh. Ok. Ok, ok. Pues. Adelantar esa parte. Ah, o sea, no. Los estás presumiendo. Dijo tu pinche mamá. Jódete. Ah, sí. Uuuuh. Papá, no por el muerto. Uy, culero. Vente tú, pinche francés culero. Que no me acuerdo de su nombre. Tú eres Gareth. ¿Quién es William? ¿Quién es William? Es pura lengua. Ah, sí, es cierto. Eso me gusta. Vamos, pues. ¿Qué, pachón? Ah, neta. Perfecto. Puta madre. Mira, soy bueno de medio, güey. Creo muchas jugadas, la verdad. O sea, de delantero la tendría que pedir mucho. ¿No puedo quitarme? Ok, perfecto. Yo digo que sí de medio. Aunque me pierdo mucho en la delantera, ¿sabes? Entonces. Extremo. Estaría muy bien. Tributos principales. Regate. Ay, ya tengo tiros en este. No tengo ritmo. Eso es el pedo. En el otro tengo ritmo. Tiros, regate. No quiero tanto defensa. Entonces. Me gustan más los tiros. Sí. Yo digo que tiros. Venga. Obvio. Vamos, pues. Es la posición que más he adoptado en Clubes Pro. Y entonces lo voy a pasar muy bien un buen rato. Aunque no tengo el otro compañero tan pendejo que tengo en Clubes Pro. Saludito para el Pérez. Hola, Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué, Pacho? ¿Ahora qué? Puta madre. Vamos a hacer un tiempo rápido de 11 hombres por cada lado. Vamos a separar a los hombres de los niños. Después, haremos unos ejercicios y otro tiempo de 11 contra 11, solo con los mejores. Ok. Bueno, chicos. Todos a dar lo mejor. Ok. Vamos a avanzar. Equipo 1 contra equipo 2. Ok, perfecto. Pásala. Ok. Vamos. Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Juego con todos? Órale, pues. Está bien. Ya está. No, pues esto ya está fácil, ¿no? No es cierto. Ok. No sabemos con qué dificultad estamos. Puta madre. Y por qué no solo me seleccionan a Alex Hunter, ¿eh? ¿Me puedes decir? Oye, oye, oye. Esto es carnal, ¿eh? Se ve que son de primera, ¿eh? De primera pinche su casa, carnal. Vámonos, pues. Vámonos. Vámonos, pinche vato. ¿Tú eres Gareth? No. No eres Gareth. Ok. Ahí va. ¡Pum! ¡No mames! ¿Qué es este? ¿Hunter? No mames, güey. Vales pito, Hunter. No mames, güey. Te la di, carnal. Estás igual que el pendejo del Pérez, güey. Saludito al Pérez. No mames, güey. Puta madre. ¿Tú eres Alex? Vámonos, Alex. Vámonos, Alex. Vámonos, Alex. ¡Eh! Mueve el puto balón. Chíguen a su madre. ¿Cuánto tiempo tenemos? Puta madre, Alex. Eres un pendejo, Alex. No mames. Es que lo tenemos que mover con ese baboso. Si no, nos van a quitar la puta posesión. Buenísimo. No mames. Vamos, Alex. ¡Eh! Entrada dura, carnal. ¡Eh! ¿Y por qué me la marcan como si fuera mía? ¡Weyes! Si me... Estaban el puto balón. No mames. No eres un puto buen medio, Alex. Ya me di cuenta de que mejor te hubieras puesto delantero, carnal. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Gol, güey! Chíguen a su madre, güey. ¡Mata madre, Alex! Vamos a ver la bolita. ¡Pum! ¡No mames, Alex, güey! ¡What the fuck, carnal! ¡No que tenías tiro! ¡No mames, güey! Estás peor que mi puto mono. El club es peor, obvio. ¡Mames, güey! Es que se están viendo como gordita en tobogán. ¡A ver! ¡Agarren a su mono, carnal! ¡No mames, güey! ¡Ey, güey! ¡Puta madre, carnal! ¡No mames! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, güey! ¡No mames, güey! ¡Puta madre, hijo de puta! Tenemos la oportunidad para anotar un puto gol ya rápido. Y anotarles un pinche golazo, güey. Vamos, Alex. ¡Alex! ¡Alex! ¡No mames, güey! Te la están quitando bien, cabrón, güey. ¡No te pases de pito, güey! A ver. Ya, tenemos que anotar un puto gol, güey. A ver. Aparte no son... No nomás es Alex, güey. Es que también... ¡Ustedes, güey! ¡No! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Eh, güey! ¡Qué pedo! ¡Su puta madre! A ver, Alex. ¡No mames, güey! Tú también te pasas de verga. ¡Vente, cinco minutos! ¡Vale, pito, güey! Oh, ok. No fue toda mi culpa, ¿sí? Yo pensaba que nomás iba a seleccionar a Alex.